esta es una habitación que está un poco oscura entonces vamos a hacer el efecto de que por la ventana no entra entra una luz no para ello en una capa nueva hemos creado pues lo que sería la ventana nosotros serían los cristales vale que entran por donde va a entrar después la luz no vale para intentar que la para intentar ver que la ventana no está uno que el sol y la ventana no están a la par sino que el sol por ejemplo viene de este lado entonces la luz entra un poquito pues torcida hacia la parte derecha no hacemos un control de con el botón derecho pues distorsionar vale y vamos a hacer este efecto no para simular que la luz viene un poquito desde aquí no tras pasar a los cristales y ahora que ya tengo esto cogido con la tecla control y clic en cargo directamente lo que es lo que había en esta capa 1 que la voy a esconder voy a hacer una capa nueva vale y voy a invertir la selección porque esto tiene que estar luminoso y el resto oscuro no porque la luz entra por donde está hecha la selección no vamos a invertir la selección primero perdón selección invertir y para que no sea un tono muy fuerte vamos a difuminar un poquito esto no vamos a desvanecer un poco la selección no nos vamos a ir a selección modificar desvanecer pues 10 12 píxeles puede ser una buena opción y cuando ya lo tenemos así vamos a rellenar de negro no como tenemos aquí el color negro basta con hacer al en la tecla delete o retroceso y le vamos a dar una opacidad a esta capa para que bueno para hacer esa esa simulación voy a quitar la selección con control de ahora vemos ahí pues como como se vería esa esa luz no que nos quedaría pues aún algún pequeño retoque por ejemplo cuando la luz aquí puede que está recta pero cuando tocan un objeto 3d como es la mesa pues se mueve un poquito no en la silla entonces estando en esta capa podemos licuar un poquito esto para torcer la sombra un poco hacia hacia allí no que es que es como es más más real no te voy a filtro licuar vale me coger un pincel un poquito más grande con la mano vale desde aquí es un tamaño de vale primero le voy a decir que quiero ver el un cartelón de fondo para ver él lo que hay detrás no si no es más complicado un poquito más pequeño entonces ahora sí el pincel y todo esto no tiene que estar un poquito hacia allí no para esta sombra no no voy a dar control z un momentito control al sete de coger igual mejor un pincel más grande y lo vamos a hacer pues lo máximo posible igual de un viaje todo o casi de un viaje no mover esto un poco hacia allí y ahora aquí un pincel más pequeñito para que esto tampoco sea tan vale que deben ser un poquito así torcedito me estimo que tiene que ser más pues poco a poco pues habrá que moverlo más no vale incluso que la pantalla pues incluso aquí en la pantalla como está más afuera que la pared pues igual también podríamos hacer algún tipo de antes de que esté un poquito más arriba no sólo hasta ahí no un poco más arriba no entonces aquí en el borde hasta ahí sólo no vale esto lo bajamos no salimos y nos va a crear ese efecto fijaos el cambio de la control z vale eso es lo que hemos cambiado porque creemos que se adapta mejor a la realidad no eso es todo